Alivia el dolor de oídos con un diente de ajo. Para aliviar el molesto dolor que se llega a presentar en los oídos, pela un diente de ajo y remojalo en aceite de oliva. Después colócalo en la entrada de tu órgano auditivo, sin meterlo a presión y recuéstate para que comience a hacer un efecto. ¡Gracias!